regresar o no a la presencialidad en las actividades escolares. Hoy el indicador de referencia para nosotros que es la ocupación hospitalaria o el índice de ocupación de UCI en el tema de salud es lo que nos determina el regreso a las actividades escolares en cumplimiento de las directrices establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y por supuesto en atención también a las directrices del Ministerio de Salud. Hoy nuestro indicador evidencia un 83% de ocupación en UCI y por lo tanto esperamos nosotros que ese indicador vaya mejorando y que para el regreso a la actividad escolar, el reinicio del calendario escolar tengamos mejores condiciones. Pero de esta manera estamos convocando a todas las instituciones educativas del departamento de los 18 municipios que son de nuestra competencia el regreso a la actividad escolar presencial. Esto sí debe hacerse, doctor Giovanni, en cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad como siempre.